¿Por qué el puntaje de la vida también se mide en canastas el día de hoy en Historias del Deporte? La historia de una entrenadora que se ha dedicado a llenar de deporte e ideas de superación a varias generaciones selayenses. Nos referimos a la maestra Mónica Cano. Bueno, mi amor por este deporte no fue así como que por... más bien fue por casualidades. Mi hermana, la mayor, ella jugaba básquet y por casualidades me empezó a jalar con ella porque yo no era de las que practicaba mucho deporte. Y empecé a jugar en la liga municipal, pues también en categoría muy pequeña. Ya después me dediqué jugando con las escuelas en las que estuve, la primaria, ya posteriormente la secundaria. Y en la preparatoria fue donde realmente ya tuve, pues digamos, una preparación ya más adecuada a lo que fue la práctica de este deporte en sí, ya de una forma más competitiva. A partir de ahí, pues en la carrera también ya fui representando a la Universidad de Guanajuato porque soy una gloriosa abeja. Y es que aunque la hoy entrenadora hace su labor de manera inigualable, siempre recordará a aquellas instructoras del deporte que le inspiraron a un día ser ella quien inspiraría y abriría caminos para las nuevas deportistas. Me empezó a jalar a la práctica de este deporte, me llevó con una entrenadora que le agradezco mucho a ella porque ella fue la que hizo que realmente este deporte me apasionara tanto. Ella se llama Dulce, ella tenía equipos que se llamaban Unión Salaya cuando se jugaba la Liga Municipal en la Escuela Tres Guerras. Gracias a ella, pues fue la que me aportó mucho, mucho para este deporte en el sentido de que me enseñó muchas cosas, a tener obviamente el carácter que tengo porque tengo un carácter muy, muy fuerte, un carácter muy competitivo. Y yo le agradezco mucho a ella porque realmente fue todos los años que jugué con ella y que también con María Eugenia Solís, que fue con la siguiente entrenadora con la que estuve y que también gracias a ella fue con las personas que me enseñaron mucho a ver todo lo que este deporte te da como jugador, como promotor deportivo y como mamá que ahora soy porque realmente, realmente todo lo que tengo ha sido gracias a este deporte. Y es que tanto fue su amor por el básquetbol que transmitió su amor por el deporte a los amores de su vida, sus hijos. Siempre estuvieron conmigo desde bebés, pues en las canchas, en las canchas trabajando, jugando, ellos en la tierra, lo que a todo niño le gusta, ¿verdad? Y sobre todo porque, pues bueno, tengo la fortuna de que mi esposo también está dentro de este maravilloso deporte y afortunadamente pues a mis hijos también les gustó esta parte de estar involucrados en el deporte porque los dos estudiaron para profes de educación física. Son historias de deportistas que hacen de Celaya su propia cancha profesional historias que cambian vida y luchan por un Celaya de mentes sanas por medio del deporte Para Expresa TV, Antonio Álvarez